¿Mamá? ¿Papá? Aquí estamos, Rani. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero necesito un consejo. Abuela quiere que les dé la bienvenida a un león y a sus amigos al árbol de la vida. Pero no sé si deba. ¿Qué tal si lo permito y pasa algo malo? Yo debo proteger el árbol de la vida. Me enorgullece que tomes tu deber tan en serio, Rani. Pero la reina es muy sabia. No te pediría que los recibieras si no fuera seguro. Hazle caso, Rani. Te está preparando para guiar algo más que a la manada nocturna. ¿Sí? Un día tú también serás reina. Sí, lo sé. Es cierto. Sabemos que harás lo correcto, Rani. Siempre lo haces. Gracias, mamá. Gracias, papá. Sí, hija. De nada. Gracias. 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 Gracias.